¡Arrimo de la cumbia, dices! 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 ¡Gracias! Música Música Y como dijo un padre sin vayas Y vamonos con este bonito repartón Música Música Un poblado de Nueva York, dice... ¡Jugos abejos! Un poblado de Nueva York Ahí nomás Arrán de Colombia Otros abuelos Y para procciones Morín Ahora Morín Compa Rico El balcón bajo suelo Ahí es para Kevin, como goza, pa' compa, dalo, ahora guapo, compa, eso es. Vamos a domação, vamos. Vamos a dominar, vamos. Vamos a dominar. 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 Vamos a dominar.